Con la presencia de autoridades, regidores y población asistente, se inició la ceremonia de la primera piedra del mejoramiento de las pistas y veredas de la avenida Maliscal Benavides en el tramo de Lóbalo Grau hasta el canal María Angola, distrito de San Vicente, provincia de Cañete, Lima. Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañete, señores funcionarios, presente también esta tarde el señor notario público de Cañete, diversos funcionarios de la Municipalidad Provincial, público en general. Vamos a iniciar esta ceremonia. Señor alcalde, señores regidores, señores autoridades de la provincia de Cañete, bueno en esta oportunidad como oferente de obras, directora de la mente de todas las obras que se vienen de San Juan y una de las más importantes como es la avenida Maliscal Benavides. Hemos tenido muchos contratiempos, muchas piedras en el camino, pero de alguna manera las hemos podido sobrepasar y es por eso que estamos en este momento aquí para dar el inicio a la obra de gran envergadura que beneficia no solamente al distrito de San Vicente de Imperial, sino a toda la provincia de Cañete. En esta oportunidad tenemos metas físicas del proyecto, las cuales comprenden la construcción de pavimento rígido en 54.852.97 m2, construcción de veredas 10.507.82 m2, construcción de juntas de dilatación en veredas, señales horizontales y verticales, pinturas en los ejes, pinturas en sardineles, construcciones tejivas de concreto. Asimismo, quiero indicarles que las obras empiezan ya el día de mañana con la participación de las maquinarias pesadas, permitiendo el acceso a las vías de rutas alternas. Ya en el transcurso de tres, cuatro días, se va a comunicar a las empresas transportistas qué día pueden acceder hasta la vía alterna, que es la vía circunvalación. Bueno, señor alcalde, yo como gerente de obras me siento en estos momentos muy contenta por el logro obtenido. Son cinco kilómetros de vía que se construirán en los próximos días, con una duración de 120 días calendarios. Perfecto, señor alcalde, usted tiene en sus manos la piedra, que justamente significa la piedra en kula. ¡Tenimos para nosotros! ¡Alexis Guzmé! ¡Alexis Guzmé! ¡Alexis Guzmé! ¡Alexis Guzmé! ¡Alexis Guzmé! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Pronto iniciará un agresivo plan de información de las rutas alternas entre Imperial y San Vicente. Gracias, muy buenas tardes con cada uno de los presentes, vecinos de la provincia de Cañete, han venido de todos lados muy contentos y felices a compartir este momento especial. Señores autoridades también que el día de hoy se engalanan por su presencia, funcionarios de la municipalidad, señores periodistas que nos permiten difundir estos momentos tan importantes y que a través del esfuerzo hemos logrado. Yo quiero hacerles una pequeña reseña. Cuando nosotros iniciamos la gestión municipal, teníamos una carpeta con muchísimos proyectos por ejecutar. Pero una de las prioridades de nosotros era justamente esta avenida Benavides, una obra de impacto que une no solamente, como lo dijo la ingeniera Cati Fierro, a Semicente Imperial, sino a otros distritos también. Y beneficiará a todos los alcaldes, a todas las autoridades de la provincia de Cañete. Sé que los alcaldes están muy contentos y felices también, porque ellos también transitan por esta zona. Y definitivamente, cuando iniciamos el procedimiento, veíamos que tenía un expediente técnico, el cual se reformuló. Inicialmente estaba especificado con un material que todos conocemos, que es el asfalto. Pero ¿por qué decidimos hacerlo con concreto? Muchos se preguntarán, ¿por qué concreto? El concreto es mucho más durable, vecinos. Su tiempo útil normalmente puede ser de 15 a 20 años. Y si ustedes se ponen a analizar, en Lima, por ejemplo, en la vía expresa, en Comas, en Vía El Salvador, se está utilizando mucho la construcción y la edificación con cemento para las pistas. Lo están haciendo también en Chile, en Italia, en Estados Unidos. Porque, repito, garantiza una duración no menor a 20 años. En cambio, el asfalto dura 3, 4, 5 años y se tiene que volver a renovar. Y la siguiente autoridad que llegue tiene que volver a invertir en el mismo proyecto. Esta vez no va a pasar. Y es por ello, repito, decidimos ejecutar este proyecto con concreto. Pero también, a la vez, había que hacer muchos trámites. Uno de ellos era la jerarquización de la vía. Que Provías, a través del Ministerio de Transporte y Comunicación, nos autorice que nosotros podamos invertir en esta importante vía, de más de 5 kilómetros y medio. Y el día de hoy, es una realidad. Una inversión de casi 11 millones de soles. Que se invertirán aquí. Y no solamente en lo que es la pista en concreto, sino también en veredas. Muchas gracias. Que Dios me bendiga a cada uno de ustedes. Y sigamos hacia el rumbo del desarrollo y progreso de nuestra provincia emergente. Muchísimas gracias. Consorcio García y Pima